En el cruz te recordé, tus ojos frente a la luz, me pregunto que será de ti. ¿Qué fue lo que te olvidó, de pronto a marcharte así, sin pensar en qué será de mí? Duermo sobre la títra, dando besos a las piedras, desde que te fuiste tú, el frío seca mis venas. Ya no hay grisar por la noche, no quedó amor en mi coche, me pregunto que soy yo sin ti. Soy un soldado azul, en busca del valor, que ha perdido junto a ti. Cuántas noches sin dormir, pensando siempre en ti, dime qué será de mí. Cuántas noches sin dormir, pensando siempre en ti, dime qué será de mí. No he perdido la ilusión de encontrarme a tu madre, y mientras me quede fuerte, juro que lo intentaré. Coge el último coche, a un lugar, te pido en la noche, yo sé que estarás allí. Soy un soldado azul, en busca del valor, que ha perdido junto a ti. Cuántas noches sin dormir, pensando siempre en ti, dime qué será de mí. Cuántas noches sin dormir, pensando siempre en ti, dime qué será de mí. Cuántas noches sin dormir, pensando siempre en ti, dime qué será de mí. Cuántas noches sin dormir Pensando siempre en ti Dime qué será de mí Cuántas noches sin dormir Pensando siempre en ti Dime qué será de mí Cuántas noches sin dormir Pensando siempre en ti Dime qué será de mí Cuántas noches sin dormir Pensando siempre en ti Dime qué será de mí Cuántas noches sin dormir Pensando siempre en ti Dime qué será de mí Cuántas noches sin dormir